Te lo contábamos al principio, hay una asociación que ayuda a personas que están transitando un duelo. Son momentos muy difíciles, muy especiales, y qué suerte que existen estas personas, estas asociaciones. Están con nosotros Patricia Funes, trabajadora social, y Ana Oviedo, psicóloga. Son miembros de Fundación Ivana. ¿Cómo están? Hola Patricia, hola Ana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir. Lo primero que queremos saber es cómo se gesta Fundación Ivana para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Bien, Fundación Ivana es una organización sin fines de lucro que tiene como misión acompañar, hacer un acompañamiento psicológico y social a las personas en duelo. ¿Cómo se gesta? Es la iniciativa de nuestro fundador y nuestro presidente, el señor Cristian Milio, que visualiza en el tiempo esta necesidad de contar con un espacio de acompañamiento, de acompañar a las personas en el momento más difícil que nos toca transitar, como es la muerte de un ser querido, un ser amado. Nace la idea a partir de él, también tiene que ver con las pérdidas de cada uno, de su familia. Llevamos el nombre de Ivana en homenaje, en significación de la pérdida de Ivana Milio por femicidio. Es un honor para nosotros llevar su nombre y poder acompañar desde esa instancia, acompañar desde el dolor. Ana, detectamos, detecto particularmente por charlar con mucha gente que está pasando o ha pasado ese trance, que por ahí se les va de las manos el tema. Se instala un vacío en las personas que pierden un ser querido y no logran llenarlo, pero durante muchísimo tiempo, pasan años a veces, en que la persona está con esta sensación de vacío porque se fue una persona. Están todo el resto, de sus afectos, de su familia, de sus amigos, los vecinos, los cercanos, pero está el vacío instalado ahí. ¿Qué se hace con eso? Sí, justamente no tiene que ver con tapar un vacío, por el contrario, lo que está duelando tiene que ver con ese vínculo que se perdió. Entonces, nosotros lo que intentamos es, a través de grupos terapéuticos y nuestro dispositivo, lo que ofrecemos es un dispositivo grupal, es acompañar justamente en el tránsito de este proceso de duelo. Justamente es un proceso en donde se van expresando distintas emociones, distintos sentimientos. Lo que tiene la característica del proceso grupal es que aloja estos sentimientos, es un lugar cuidado en donde se pueden expresar y trabajar. Y justamente tiene que ver con ir integrando esta pérdida a la vida de la persona, que pueda continuar con su biografía de vida, con este dolor que va a estar siempre, pero como lo decía, como integrándola a la vida y que puedan resignificar esta pérdida. Yo lo escuchaba a Benjamín Vicuña justo hasta lanzando su libro, donde cuenta todo lo que vivió diez años después de la muerte de Blanquita, de su hija, y él decía, cuenta en el libro, que en ese momento se acerca a un amigo y le dice, decime que esto va a terminar, que este dolor se va a ir. El amigo lo miró y le dijo, no, ese amor, ese dolor, perdón, se transforma, se va transformando, pero no se termina nunca. Y ahí dijiste algo muy importante, dolor y amor, justamente existe ese dolor porque hay un gran vínculo de amor, entonces es eso lo que se va transformando, que también se transforma y pasa de ser un vínculo físico, un vínculo simbólico, desde poder recordar, desde poder resignificar toda esta experiencia. Ana, ¿por qué es importante por ahí acudir a grupos que quizá no conozco, pero con los cuales sí puedo hablar o llorar, quizá no puedo hacerlo en el círculo íntimo de mi familia o de mis amigos, por lo que sea, porque ese dolor no lo permite, porque no me puedo desmoronar. En este sentido creo que es importante buscar estos grupos así, donde no nos conocemos pero a su vez compartimos dolores. Sí, justamente es una gran característica que tienen los grupos, los grupos terapáuticos en este caso es que comparten desde el dolor, pueden comprender el dolor que está sintiendo el otro y siempre decimos, están atravesados por un mismo dolor pero a su vez cada dolor es único. Entonces, como te decía, en el grupo se pueden alojar estos sentimientos y muchas veces se permite la expresión que a nivel social, justamente por esto que decís, tengo que ser fuerte, tengo que sostener también a otros, no están permitidos y no tienen el lugar. Entonces, por eso en los grupos se permite, se contiene desde este lugar. Hay duelos más duros que otros cuando te dicen, no es lo mismo que si te muera un hijo, o una cuestión obviamente de la vida misma, uno piensa en la cronología, o simplemente duelos y cada uno tiene esa mochila y ese dolor interno y lo lleva como puede, porque hay veces que se subestiman o no los duelos y considero, me parece, de mi humilde lugar que los duelos son duelos de cada quien, ¿no? Tal cual, a ver, cada duelo va a tener sus características, creo que hay cada proceso de duelo como cantidad de personas hay en el mundo, cada uno lo va a transitar de distintas maneras y depende de un montón de factores, desde factores internos, personales, desde factores sociales, de apoyo social, familiar, seguramente que hay características, algunas pérdidas que tienen mayor impacto que otras, pero no significa que ninguna pérdida es menor que otra o genera sentimientos distintos, de hecho no podríamos comparar el dolor de una persona con la de otra porque no tenemos cómo medirlo tampoco. Total. Y Ana, Patricia, ¿ustedes por qué llegan? Dentro de lo que quieran y puedan contar, obviamente, ¿cómo llegan a esta asociación? ¿Cómo llegamos? También tiene que ver con historias personales, con la pérdida física, en mi caso, por ejemplo, de mi padre en el 2017, donde no encontré un lugar, buscaba lugares, uno por ahí busca un profesional, la iglesia, distintos ámbitos, y como dice Ana, en nuestra sociedad el tema de la muerte es un tema tabú, es donde cuando estamos en una mesa y empieza el tema de la muerte, no, deja... Hablemos de cosas lindas, dices. Hablemos de cosas lindas y no podemos integrar todavía como sociedad la muerte, entonces, bueno, yo buscaba ese espacio, me hubiera encantado poder tener un espacio donde compartir, este compartir lo que le pasa al otro, cuánto alivia, ¿no? Bueno, de esa manera llego yo por cuestiones laborales que conozco al señor Cristian Milio y ahí es donde empezamos a pensar desde esto, que uno a veces piensa, no puedo salir, o sea, yo de esto, esto me paraliza, esto me estanca, tenemos una vida y no sabemos si vamos a poder seguir, entonces, bueno, es re importante tener y contar con un espacio donde podamos hablar lo que nos pasa. Donde podamos decir que esto de a poquito tiene que ver con ir transformando el dolor que nunca se va a ir porque siempre va a estar y lo vamos a ir transformando y vamos a ir encontrando esta significación de qué pasa, qué me dejó este ser amado, cuánto me dejó, cuánto agradecer a la persona que nos dejó y resignificarlo y reconfirmar ese vínculo. Nosotros no hablamos de soltar ni dejar ir, todo lo contrario, queremos que esté más cerquita, queremos que nos ayude y nos siga acompañando. Ana, en algunos casos hay personas que están duelando durante mucho tiempo a alguien que todavía no parte de este plano, pero que se sabe transita una enfermedad crónica, dura, durísima y ya empieza como a vivirse un duelo en la familia. ¿Está abierta la Fundación Ivana también a situaciones de este tipo? Fundación Ivana se centra en la pérdida por fallecimiento. Esto que vos me comentás de esto que está duelando, tiene que ver con lo que se decía, un duelo anticipado, que justamente lo que se duela en ese momento tiene que ver con todo lo que se perdió en relación o lo que se está perdiendo en relación a los proyectos, lo que la persona no puede hacer, todo lo que tiene que ver con eso. Nosotros trabajamos específicamente con duelo por fallecimiento. Bien, perfecto. Y en tu caso Ana, si quisieras contar algo, es simplemente para entender sus historias y por qué llevan adelante esto, de empatizar con el otro y pienso qué bueno decir en un lugar que sabés que el otro te está entendiendo en serio, porque uno, a veces, algunos viven esos momentos, otros todavía no, y uno a veces dice, ¿qué digo? ¿Cómo puedo ayudar al otro? Y no lo viví. Entonces, empatizar desde que están sintiendo lo mismo. Bueno, y que muchas veces no es necesario decir algo tampoco, ¿sí? Totalmente. Sí, simplemente respetar y dejar que la persona lo pueda expresar. En mi caso fue un poco distinto, si bien, obviamente, creo que como todos estamos atravesados por pérdidas en nuestra vida, ¿sí? En mi caso fue que conocí laboralmente a Patricia, ella me empezó a contar de su proyecto, nos sentimos muy bien trabajando juntas y la verdad es que yo me enamoré de la temática de alguna manera, ¿sí? Y entonces empezamos a transitar juntas este camino de formación, de aprendizaje, ¿sí? Acompañándonos y, bueno, ahí estamos sosteniendo, ¿sí? Acompañando a las personas que están en duelo. ¿Y qué le dirías a la persona que te está mirando en este momento y que está en la duda, no sabe qué hacer y está mal porque está en pleno duelo? ¿Qué le dirías a la hora de que se acerque? Sí, nos pasa mucho que al principio empiezan, dijo, en este proceso siempre se hace primero una entrevista individual, una entrevista de admisión, ¿sí? Entonces nos pasa mucho que les quedan dudas, ¿sí? Y les diría que se animen, ¿sí? De que es una modalidad en donde se van a sentir acompañados y más allá del acompañamiento profesional es también la calidad humana que ofrece Fundación Ivana que es muy importante y es donde ellos siempre se sienten contenidos y escuchados sobre todo. Perfecto. ¿Cómo se les ubica? Nosotros somos del departamento de San Martín. Sí. Nos ubicamos en la calle Vélez Sárfil 95. Sí. Es importante destacar que el servicio es gratuito, está dirigido a toda la población de la región, extenderlo a toda la provincia. Hemos tenido consultas de San Juan, de hecho ha venido gente de San Juan. Es una experiencia bastante única, somos muy nuevos y estamos transitando y seguimos y queremos seguir acompañando. Síganos en nuestras redes, en Fundación Ivana. Tenemos un teléfono que lo hemos dejado acá en el canal. Sí, está de hecho apareciendo al pie de pantalla. Perfecto para que se comuniquen y nos pueden encontrar ahí en las redes todas las actividades que hacemos, los cupos, el link de inscripción, todo para disposición para todos. Gracias Patricia, gracias Ana y muchas gracias por el trabajo realizado. Bueno, muchas gracias. Gracias.